¿Qué tal? Buenas tardes amigos que nos ven a través de la página de información que es Caos en la Huasteca. Nos encontramos a las afueras del Instituto Nacional Electoral, en el municipio de Tantoyuca, en donde pues está nada de terminal el reconteo de las actas para la Diputación Federal del Distrito 02, en donde la pelea se mantiene muy cerrada. Ahora recordemos que pues este reconteo se hizo a que no hubo mucha diferencia entre pues la cantidad de votos entre los candidatos de la coalición Va por México y de la coalición Juntos Haremos Historia, que son Erick Sosa y Maru Pinete respectivamente. Fue una diferencia del 0.3% con la que ganó pues virtualmente el candidato de la coalición Va por México, Erick Sosa, y es por eso que pues al parecer tomaron la decisión de hacer el reconteo. Desde el día de ayer al parecer empezó este reconteo en estas instalaciones del Instituto Nacional Electoral, en donde los representantes de los diferentes partidos políticos participaron, al igual que representantes del INE, para poder dar fe y legalidad de este reconteo. En unos momentos más se estará dando a conocer, le repetimos el virtual ganador. La contienda pues estaba muy cerrada, era mínima la diferencia, es por eso que pues se volvió a recontar y de igual forma era mínima la diferencia. El representante del Partido Verde Ecologista de México, el que quiere dar una declaración aquí para nosotros exclusiva para Canal 12, en estos momentos vamos a entrevistarlo, Alfredo. Sí, bueno, digo, soy el licenciado René Castellano, soy representante del Partido Verde Ecologista, aquí en el Distrito 02 de la ciudad de Tantoyuca, o con sede en Tantoyuca, Veracruz. Digo, bueno, no iba a dar la declaración ahorita, más bien estaba yo pasando, pero digo, ya aprovechando que están aquí, nada más comentarles que esta jornada que se ha estado llevando en el INE, en la cual ya llevamos más de 30 horas trabajando, por la democracia, por la civilidad. Estamos muy contentos porque los resultados que se fueron obteniendo en las constancias, en las mesas de trabajo que los compañeros y los ciudadanos que nos ayudaron a contabilizar, nos han permitido ver hasta el momento que pues se cuenta con la aprobación de la votación a favor de la maestra María del Carmen Pinete, quien encabeza la coalición Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, Morena. Eso hemos podido constatar con las constancias que nos fueron entregadas por el INE y que están coincidiendo perfectamente con el sistema que el Instituto Nacional Electoral tiene en la web. Hasta el momento, aunque no se han terminado de contabilizar todas las actas, vamos en muy buen rumbo, estamos muy contentos, y espero ahorita encontrarme en un rato con ustedes. Digo, nada más ahorita bajé y ya aprovecho para saludarlos a su amable audiencia. Pero nos encontramos trabajando ahorita y estamos ahorita en el conteo de lo que son los votos reservados que están siendo analizados por el Consejo y por el distrital de 0-2 distritos. ¿Cuántos serían aproximadamente, tienes un dato de cuántos serían los votos reservados? Votos reservados me parece ser que tuvieron 467, ya los estamos concluyendo ahorita con el Pleno del Consejo. ¿Por qué hay mucha diferencia ya en lo que sería ya un resultado final? El PREP había arrojado una diferencia de aproximadamente 500 votos. Claro, bueno, justamente esa es la finalidad de hacer un recuento total de votos, que es el que nos arroja ya una diferencia, una velocidad en los datos que se van teniendo. A veces las cuestiones que se realizan en la casilla, pues se cometen algunos errores, a veces involuntarios, por parte de los ciudadanos. Sin embargo, ya con esta revisión, el trabajo que se va haciendo, nos permite decir que llevamos una amplia ventaja, que se remontó en el proyecto de la maestra María del Carmen Pinete Vargas. Que también quiero decir que se le hizo ahorita una solicitud atenta al Instituto Nacional para que certificara, se fuera certificando este dato, misma que no fue aprobada. Pero bueno, sabemos que las cosas van a salir a favor de la coalición que encabeza la maestra Pinete. En ese momento el PREP aparece Erick Sosa al frente con 67 mil 446, y Maru en el segundo lugar con 66 mil 930. ¿Por qué? No, hemos estado revisando, tal vez el dato que tengas esté desactualizado, porque tenemos incluso las capturas y por eso solicitamos la certificación para demostrar que llevamos una amplia delantera. ¿De aproximadamente cuántos votos estaríamos hablando? No, digo, todavía no está la cuestión final, pero hasta el momento íbamos 2 mil votos arriba, me parece. Muchísimas gracias, y voy a regresar. René Castellano, representante del Partido Verde Ecologista ante el 02 Consejo Distrital de Línea. Muchas gracias. ¿Esta es la información? Pues como lo ven, es la información que ha salido hasta este momento de parte del representante del Partido Verde Ecologista de México. Estaremos a la espera de que ya se dé a conocer de manera oficial al ganador de esta contienda en la Diputación Federal, en el caso de ser la maestra María del Carmen Pignete Vargas, o de la coalición Juntos Haremos Historia, o el candidato de la coalición Va por México, Erick Sosa. Lo repetimos, la contienda está muy pareja y muy cerrada, por lo que está a la espera del conteo del último voto para poder determinar quién es el ganador en esta Diputación Federal del Distrito 02. Gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión. En un momento más nos conectaremos nuevamente en esta página que es Causa en la Huasteca. Gracias.